También en la zona más vulnerable, los departamentos que están siendo más afectados en territorio nacional. Carlos Raudales, de Decopeco, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, Alan, Paul Carranza, Milagro Flores, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos dando esta amplia cobertura con esta amenaza que tenemos en el país del huracán ETA. Me acompaña Víctor Ortega, él es el pronosticador de turno y vamos a hablar ampliamente sobre este tema que se ha convertido ya en una amenaza este huracán para el país. ¿En qué categoría está ahorita y cuál es la velocidad de los vientos, hablando esto en kilómetros? Sí, hola, muy buenas noches. Bueno, hay que aclarar que de momento, en el último vuelo de reconocimiento que hizo el avión Casaruhacanes a este sistema, se determinó que la intensidad de los vientos anda rondando entre los 240 y 245 kilómetros por hora, aunque mostró señales de que sigue intensificándose. Actualmente tiene categoría 4 el huracán, aunque tiene la posibilidad de que justo antes de tocar la tierra nicaragüense pueda alcanzar la categoría 5. De alcanzar entonces 5 kilómetros más de velocidad por hora, esto entonces automáticamente lo convierte en categoría 5. Sí, hay que esperar primero las mediciones que se hacen de la intensidad de estos vientos. Si llega a alcanzar las intensidades de 250 kilómetros por hora, su viento sostenido, ya estaríamos hablando de un huracán categoría 5. De momento no ha sido designado como tal de manera oficial, pero se está a la espera de que posiblemente, posiblemente a horas de la medianoche, esté alcanzando esta categoría. Aunque sería por muy poco tiempo, porque en el momento de ingresar a suelo nicaragüense ya empezaría a disminuir su intensidad. Víctor Ortega, miramos a la pantalla, Víctor, y podemos nosotros con mi compañero Carlos Soriano, hacer un acercamiento soriano, para poder también abordar al pronosticador de turno en estos momentos, y mostrar al pueblo hondureño, que sé que está expectante a esta hora de la noche a través de la pantalla de HCH. Ahí podemos apreciar nosotros, Víctor, el ojo del huracán, ya próximo para ingresar a territorio nicaragüense. ¿Podemos explicar la trayectoria de esto? Sí, como les comentaba actualmente, bueno, el sistema se ubica a unos 100 kilómetros del Cabo de Gracias a Dios, al suroeste, pero también se ubica a unos 70 kilómetros de Portocabezas, aquí en Nicaragua. Cuando hablamos del momento de ingresar a tierra, estamos hablando que es la parte central, es el ojo del huracán el que estamos esperando que ingrese cerca de la medianoche a una de la mañana, de mañana martes. Ahora, estamos hablando de que este sistema es enorme, vemos que todas sus bandas nubosas, la circulación asociada a este sistema, aún así está ingresando bastante humedad, estamos registrando bastantes precipitaciones, sobre todo en la parte de la Mosquitia, en áreas del departamento de Colón, Islas de la Bahía, y en la parte del litoral Caribe. Víctor, la población hondureña está preocupada, hay muchos compatriotas que viven en zonas vulnerables. ¿Cuándo el huracán estaría tocando tierra, el suelo catracho, el suelo hondureño? Sí, estamos esperando que, como les menciono, todo el día de mañana martes, esté desplazándose a través del territorio nicaragüense. Estaríamos hablando de que estaría ingresando por la parte oriental del país, cerca del paraíso, aproximadamente el miércoles al mediodía. Estaría entrando ya como depresión tropical, degradada por el paso que tendría a través del suelo nicaragüense. Hay que destacar esto, que en el momento de perder su intensidad, lo que estamos hablando es que se debilite la intensidad de sus vientos, no así las precipitaciones que estamos esperando se puedan presentar en el territorio nacional. La gente también pregunta, y es importante también explicarlo, Víctor, cuando el huracán se tiene previsto que ingrese por el sector del paraíso, Honduras. Trayectoria Francisco Morazán, Comayagua, así lo han dicho ustedes como expertos en este tema, pero hay presencia de fuertes lluvias por la zona norte del país. Entonces, ¿cómo explicar esto? Que por el paraíso entra, pero también ya hay presencia de fuertes lluvias por el sector norte del territorio nacional. Sí, hay que mantener en claro que cuando uno establece la trayectoria posible, es de la parte central. Pero, como estamos viendo, la circulación que tiene este sistema es enorme. La circulación empieza a ingresar humedad desde el mar Caribe a esa zona de aquí del litoral Caribe. Por eso de aquí es donde se están reportando las principales precipitaciones, ya que la circulación está abarcando todo este territorio. En términos entendibles, entonces, el remolino, el ojo del huracán, el remolino está envolviendo el viento y eso provoca la lluvia en la zona norte de Honduras. Sí, es correcto. Nosotros ahorita actualmente, todas estas bandas que se están introduciendo a la parte interior del sistema, es lo que nos está produciendo precipitaciones en este momento. Toda la circulación, todas estas bandas que se vienen aquí, todas estas nubes que se enrollan y que ingresan al territorio nacional, son las que nos están produciendo precipitaciones y que continuarán el día de mañana. Según la trayectoria, entonces, hasta el miércoles, o sea, pasado mañana, estaría ingresando el huracán, pero con menor intensidad, me explica usted, por el sector del Paraíso, Honduras. Sí, ya a partir del día miércoles ya podríamos esperar que esté ingresando al territorio nacional. Ya nos está dejando precipitaciones, tanto en la parte oriental, en la parte central y parte de la parte occidental. Cuando toca tierra, baja la intensidad. Sí, en el momento que está actualmente en el océano, está ganando fuerza, estos sistemas se alimentan del calor de los océanos, pero una vez que ingrese a tierra, corta ese suministro de energía y empieza a perder intensidad. El mix nunca perdió fuerza, incluso más bien se fortaleció en tierra y eso provocó desastres en el país. Sí, cuando hablamos del mix, ingresó por la parte norte, entre la Mosquitia y el departamento de Colón, perdiendo intensidad también, pero estando estacionario en el territorio nacional. ¿Qué sucede entonces cuando se vuelve un huracán estacionario? Cuando la tormenta se estaciona y esto pues obviamente provoca desastres. ¿Por qué sucede eso? ¿O en qué momento? Sí, siempre hay fenómenos adversos que lo están impulsando. De momento, este fenómeno tenía trayectoria de atravesar la parte norte y dirigiendo hacia el norte. Lo que pasa es que teníamos un anticiclón, una masa de aire frío que lo estaba impulsando hacia esa parte de aquí. Esperamos que este sistema se desplace aproximadamente entre un día, un día y medio por el territorio nacional. Cuando estos sistemas se vuelven estacionarios, dejan mayores cantidades de precipitaciones a las que se pronostican. Pero actualmente el pronóstico es que se desplace a través del día miércoles y ya el día jueves estaríamos hablando de que estaría aproximándose al Golfo de Honduras. De no cambiar la orientación del viento, porque es con la que ustedes trabajan. ¿Cuál es la ruta de este fenómeno natural en cuanto al territorio hondureño? Sí, estamos hablando de que la trayectoria prevista, la más probable, es esta línea que va siguiendo acá. Ingresando por el departamento del Paraíso, atravesando Francisco Morazán, Comayagua y saliendo por la parte noroccidental del territorio nacional. Ahora, hay que destacar que siempre estas trayectorias tienen cierto grado de incertidumbre. Estamos viendo toda esta área de aquí, abarca las posibles trayectorias. Esta es la más probable, pero sin embargo siempre hay la posibilidad de que se dirija en estas direcciones. Puede irse más al sur o más al norte. Ahora, estamos viendo que al final, cerca del jueves, ya cuando está saliendo de aquí al Mar Caribe, ya empieza a hacer una trayectoria en dirección a Cuba. Bueno, muchas gracias a Víctor Ortega, pronosticador de turno muy amplio con la explicación que hemos nosotros escuchado y que hemos trasladado hacia el pueblo hondureño que permanece expectante de este fenómeno natural huracán Eta. Nosotros, completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto, regresamos hasta el estudio principal.